Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, entonces sabía que con Argentina Orquídea ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, continuamos con el Tour Águila Y en esta ocasión amigos, el equipo de la América se enfrenta al Monterrey en partido amistoso Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al Monterrey Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, damos por iniciado el segundo partido de preparación, partido amistoso Donde las Águilas del América se enfrenta en partido amistoso en Estados Unidos a los rayados del Monterrey Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene y bueno Amigos, este partidazo se va a disputar en cancha del Head Park Stadium en Texas Y bueno, este partidazo va a dar inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario Horario 100% familiar para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es amigos, este es el segundo partido amistoso de las Águilas Y será ante su ex entrenador, Fernando El Tan Ortiz Así es cracks, el equipo de la América continúa de lleno con la pretemporada Para iniciar con la mejor forma Y bueno, como sabemos, ya tiene un nuevo entrenador, André Jardini Y los refuerzos comienzan a llegar Y amigos, antes de cerrar con el Tour Águila Primero deberán medirse ante los rayados del Monterrey En un encuentro que cuenta con altas expectativas Así es cracks, este partido amistoso Significará el reencuentro entre el Tan Ortiz y el Club América Y bueno, además el primer cruce entre André Jardini y el Tan Ortiz Amigos, como recordaremos Las Águilas vienen de enfrentarse al equipo de Toluca en partido amistoso Donde terminaron empatando 0 a 0 sin goles Y bueno cracks, el partido amistoso entre el equipo de la América Y los rayados del Monterrey Lo podrán seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver Por la transmisión de 2DN Y como ya se los mencioné Dará inicio a las 7 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video